La primera, Gonzalo. Bueno, la primera, no la buena. Gracias. La pregunta, un poquito que resume a grandes rasgos, ¿cómo serías tú de lo que fue el partido? Pues que es un partido de pretemporada, tal cual. El nacimiento de esta competición nos obliga a jugar un partido oficial, con todo lo que conlleva, en un momento en el que se está construyendo el equipo. Y, bueno, pues en cuanto al ambiente parecía un partido de liga, realmente, bueno, como siempre, la gente de Santiago espectacular, la afición pues una maravilla, daba gusto ver el pabellón hoy, pero realmente en el juego lo que se ve es, bueno, dos equipos que están en pretemporada. Después, un poquito en esa línea, el Lorenz dio la sensación de que buscaba un poquito más correr, transiciones, ser más agresivo en el aspecto defensivo, y mi sensación al menos, vosotros buscáis un poco más construir la jugada, jugar un poquito más pausado, aún buscar ese baloncesto, no sé si era un poco la idea de lo que viste en el privado, o qué detalle ha dicho. Sí, no, a ver, nosotros no buscamos jugar más lento, ni más elaborado, bueno, buscamos un poco, pues intentar desarrollar nuestros conceptos de juego, que a veces son más directos, y a veces son un poco más indirectos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que nosotros vamos a intentar correr siempre que podamos, pero el ritmo no es siempre correr, también es, me refiero a correr, no solamente es correr puramente el contraataque, sino llegar en transiciones y montar las primeras opciones del juego más rápido, que eso seguro que lo vamos a ser capaces de hacer, y bueno, ya te digo, no estamos buscando, pues un ritmo lento de juego, ¿no? No, no, simplemente, bueno, pues el partido se dio así, a veces los ritmos de los partidos dependen de un montón de cosas, de las defensas, de las faltas, del rebote, de un montón de cosas, y yo creo que lo que sí pienso que hemos identificado bien, pues son aquellos momentos en los cuales podíamos jugar nuestro juego en transición sin parar demasiado, y otras veces, pues que teníamos que parar y buscar una ventaja en concreto, y eso yo creo que era uno de los objetivos que nos habíamos plantado para el partido, y bueno, yo creo que en momentos fuimos capaces de hacerlo. Ya que entraste, es un partido un poco nervioso, notabas que era competición oficial, no sé si pretemporada, sí, pero partido inicial por ese producto, pero en canto, o equipo de tronín Clímax, detectó un canto de juego también. Sí, o dos nervios lo dices por mí, ¿no? Sí, es normal, es que, a ver, es un partido de pretempada que es un partido oficial, es decir, es una previa se a falei de que en una semana normal de pretempada, con un partido amistoso, a nosa semana sería, teria sido diferente. Esta semana, pues bueno, pues bueno, tenemos que adaptar simplemente o que es, ¿no? Si es cierto, que pasa siempre, está, solemos ver a parte negativa de ter esta competición, pero vou intentar ver a positiva, a positiva é que xegamos na nosa casa, o primero partido oficial que non é de liga. Entonces, pues eso tamén sirve para un poco pasar esa primera fase de nervios, ¿no? De ver o pabellón consciente, y eso creo que, bueno, é algo tamén que consigues na pretempada. Bueno, non é normal, nesta semana de pretempada na que estamos, xogar un partido como local con este pabellón, y entonces eso, bueno, pues también é necesario que, tanto xogadores como a noso, o corpo técnico, pues collamos un poco esa dinámica de xogar nestes ambientes. Y hoy estes problemas, o remote no segundo cuarto, e o remote ofensivo foi o que vos deu a victoria no último cuarto. Sí, sí, así es, nos temos que traballar moito, sobre todo ser conscientes daquelas cousas que poden ser puntos débiles, ¿no? Tal y como está estructurado o equipo, e traballar neles, sobre todo ser conscientes e traballar niso, ¿no? Entonces, bueno, pues, longe de preocuparme, prefiro ocuparme, ¿no? E o que toca. Despois, o que lles dicen os xogadores, é que é moi importante que os equipos saiban competir. E aprender a competir, ou unha parte de aprender a competir, é ser capaces de sacar adiante un partido, no cal estás incómodo, no cal non estás xogando del todo ben, ¿no? Del todo ben. Entonces, a final, pues, fomos capades de parar unhas contas posesiones do equipo rival, fomos capades de atopar as vantaxes concretas que buscábamos, e despois esas cousas extras que sempre te asudan a gañar un partido, como é, pues, bueno, meter os tiros libres, pues, lle un reboto ofensivo, etc. Eso forma parte do aprendizaje de competir. Entonces, ao final, gañar é unha suma de moitas cousas, ¿no? Pero, desde logo, agarrarse o partido e competir a todo final é algo que debemos aprender a facer porque esta liga vai ser durísima, durísima. E, entonces, ao final, va a haber partidos. Vamos a ter partidos nos que xoguemos moi ben, estou seguro, e partidos nos que xoguemos mal, tamén estou seguro. E, pues, xogar mal non sempre implica perder. Porque tes que competir. E, entonces, bueno, pues, ter oficio, ter orden ao final, ter esa frescura mental, e facer estes intangibles que, ao final, xa, pues, que ganas o partido.